Tratamos de hacer esto acompañando todo lo que nos está dejando la pandemia, que cada vez hay gente que no tiene trabajo, acá en el barrio la mayoría son pintores, albañiles, cortapastos, y bueno, sé que no les vamos a solucionar la vida, pero por lo menos es que nos quedamos contentos de que con lo que hacemos, por lo menos un día ellos se olvidan de que son pobres, se olvidan de que no tienen para comer y nos sentimos orgullosos de hacer esto porque vemos y sabemos que a lo mejor hoy domingo es el mejor día que comen en la semana, no ponemos medida de porción, el que trae su olea grande se lleva su olea grande, el que trae el plato chico, incluso hay chiquitos que como viven lejos y vienen y nosotros lo hacemos comer acá escondido porque como está prohibido la reunión social, entonces le damos de comer y después cada cual se va con su pancita llena. ¿Cuántas porciones entregaron hoy? Y hoy habremos entregado unos 130, 150 porciones. Comentame la preparación, en esta oportunidad fue locro, me decías que anteriormente han hecho poroto y demás, pero comentanos hoy la preparación. Bueno, hoy arrancamos cinco y media con todo con leña, que nos tomamos el trabajo de juntar, cualquier rama que encontramos por ahí tirada nos sirve, y entonces cinco y media como es locro, nos pusimos a hacer esa hora, después yo a las ocho, nueve, le dejé a ellos y me fui, porque yo recuerdo la verdulería y las panaderías y traigo todas las otras donaciones y después dejo acá y ellos se encargan de pelar, hay vecinos que vienen que colaboran, hay vecinos que después que termina todo eso a la tarde vienen y dejan todo limpio la olla, listo para la otra semana. Y nunca tratamos de hacer siempre la misma comida, tratamos de no aburrirle a los vecinos, y ellos, gracias a Dios, te agradecen, listo, yo, mi idea es que si hay gente solidaria que sé que hay, yo no quiero que poco me den mucho, yo me conformaría que mucho me den poco, porque hay un dicho que dice, mucho poco hacen mucho, y eso a nosotros nos sirve, incluso no hace falta que sea dinero, que nos den una raya de mandioca, un paquete de fideos, un paquete de arroz, todo sirve, y nosotros juntamos, juntamos, y bueno, y ahí ustedes vieron el resultado. La intención es seguir cocinando, me imagino, ¿cómo pueden hacer la gente para colaborar? Y bueno, toda aquella persona que quiera colaborar, yo me tomaría el trabajo de ir a buscar, mi teléfono es 3765-03-1335, yo me encargo de ir a buscar y que Dios le agradezca de corazón, y que le dé el doble de lo que ustedes quieran colaborar. ¿Se viene el Día del Niño también, tienen la idea de hacer una chocolatada también para la jurizada del barrio? Bueno, eso es una de las cosas que ya estamos buscándole la forma de cómo hacer, por suerte ya tengo panadería que me ofrecieron de que me iban a regalar factura, pero no de la calidad de lo que ellos venden, pero sí o sí va a ser factura con crema pastelera, y después todos los panes que quedan, que van quedando del día, del día anterior, eso todo sirve, porque acá nadie desprecia nada, te agarran de corazón, vos les decís, mira, no es pan de hoy, pero te llevan igual, comen igual, y los chicos, mira, así como ves, como aparecen, esto es algo que hasta que nos esconden la doña, la gente acá sigue viniendo. Y cuando queda vacío, me imagino que el corazón nos reconforta por haber cumplido. Sí, vos sabés que, mira, no sentís ningún cansancio, de eso de levantarte a las 5 de la mañana un domingo, que vos decís, bueno, hoy voy a dormir un poquito más tarde, no, nos levantamos, nos juntamos, entre todos tomamos acá nuestro mate, cada cual toma su mate, y nos ponemos todos manos a la obra, porque sabemos que hasta la una de la tarde hay gente que viene a buscar su comida.